Música Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos El mundo te hace canso Y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo Darnos intensa del sol Dejar la gracia de Dios Dejar que el oro blanco es negro Amor no nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Vamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo me explica si Porque es malato y brillo Música Música